Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Que no se corte, si este film, este film de nos vemos obvio Obvio que estoy con vos solo Frases Vacías de contenido, desarrollame Un día de estos arreglamos y nos vemos También Cortázar decía que tendría que estar en el hermanaque un día de estos Un día de estos tenía que estar en el hermanaque Te escribo un mensajito y arreglamos Justo no llegó el mensaje Te juro que te mandé el mensaje pero no llegó justo ese Pero yo te quise llamar y no me entendiste Eso también No, no, que tenía señal Eso a veces pasa A veces pasa que uno llama y no, ni siquiera está registrada la llamada Directamente va al buzón y te llega la llamada perdida A veces ni siquiera eso Viste, dice no, te llamé y me atendió directamente el contestador ¿Y qué pasa con el Whatsapp? El Whatsapp de verdad no llega Para mí es una duda existencial Toda esa gente que te dice, no me llegó el mensaje Whatsapp Yo no les creo a nadie Es, el Whatsapp tiene una cosa complicada ¿Por qué tiene dos, dos clics? Dos clics, tildes Se supone que con uno se envió y con el segundo fue recibido No ¿Ves? Eso no, es mentira Con el doble clic Salió, no El primero es que No te enojaste un poco No pudiste enviar No, porque yo me pongo loco Y el segundo es que salió de tu computadora Es como una reconfirmación Es una cosa muy estúpida porque Pero primero aparece un relojito cuando vos mandas Exacto Que odioso que ese reloj Que es, cambia a un tic ya porque no puede venir el otro Porque a veces pasa que vos tirás y no llega Y el otro te empieza a responder Y se arma una conversación sin sentido Sí Sí, es verdad Pasa, pasa Que había que ponerle subtítulos A veces salen conversaciones Muy bien Pero este programa se llama Sin Subtítulos Y ya son las 8 y 1, 8 y 3 Y estamos en el aire, Toni, que nos agravia un poco por el horario Pero hoy estamos muy puntuales, más puntuales que nunca Tenemos canales, medios, lugares, plataformas, espacios Donde la gente puede comunicarse con vos, con ella, conmigo, con todos Con el programa en general Con el programa en general, que ya es un ente fuera de nosotros Cerca del micrófono, Mirabelli, le dicen Sí, 3 años de radio y aún no aprendí que es cerca del micrófono Ahí está, Sin Subtítulos, 2 temporadas O buscan Sin Subtítulos y nos encuentran en el Facebook, digamos Es bastante simple, también es el Twitter, es ArrobaSinsubRadio, S-I-N-S-U-V, larga, radio Y también tenemos la página de internet, que es sinsubtitulos.com.ar Por favor, visítennos Visítenla, que está muy buena Hay actualizaciones Hay estrenos, hay noticias Esta semana se estrenaron las columnas ¿Cómo dice? La columna de San Eti Sí Que hablaste un poco de lo que fue el cine música Fuimos a cubrir entre todos el cine música Y trajimos unas pequeñas notas Unas pequeñas notas Que están... Muy interesantes Muy editadas Muy fotografiadas Muy redactadas La verdad que quedaron muy bien Muy bien hecho todo Hay que decirlo Hay que agradecer al señor Pablo Libonati Que está en la producción por sus fotos tan bellas como siempre Pablo Libonati, una de las cosas de nuestro producto Se aplaude Se aplaude al mismo, porque él tiene acceso Él es como el controlador de esto Pero una persona que repite remera en demasía, ¿no? ¿Usted dice que no suele cambiársela? Eso sería otra pregunta para hacer ¿Usted dice que Libos, como los Simpsons, vio que siempre están vestidos iguales? Podría ser Hace cinco días que Tony... Nuestro operador... Sí, el operador... ¿Cómo haces, Tony, para hace cinco días no cambiarte la remera? Ahí abajo, ¿qué tenés? Ya te agresé un idioma, ¿no? Se la saca y la prende fuego directamente A ver, hagamos un par de preguntas al operador que nos va a contestar Y la vamos a traducir ¿Vos te bañaste en estos cinco días que tenés la misma remera? Pero la remera jugó de titular siempre, lo Messi Siempre entra Bueno, dice Tony que se bañó y que siempre usó la misma remera durante cinco veces Y bueno, no tiene dolor, curioso Un hombre que no Ede Bueno, estaba... Y Ede sería, pero no importa Estaba diciéndole cómo se puede comunicar Le dije que sin subtítulos en el Facebook Le dije que es arroba sin su radio el Twitter Si quieren ponernos algo, algún tuit interesante Viste que la gente de Twitter es más inteligente que la gente del Facebook La gente del Facebook es más el medio pelo Y el Twitter es más el snow, el hippie chic, el palermo, el grano Como decía... Ricardo Amigo de Ricardo Iorio Y también tenemos el teléfono Porque si quieren llamar y hablar with us, with you, with her Pueden hacerlo al 4635-7391 Es el teléfono de la radio Llaman a esta hora, los atendemos Los atiende el señor Pablo Andrés Y le dejan un mensaje O si quieren salir al aire También pueden Por ahora no filtramos a nadie Por ahora estamos bastante permisivos Así que tenés el Facebook, tenés el Twitter, el teléfono y la página Creo que es bastante, ¿no? Estamos bien Sí, hay varias plataformas Hoy estuve en el Mica Que es un evento de industrias culturales Chocolate rico No, no, Mica Mercado de industrias culturales argentinas Bueno, ella lo sabe mejor Fue en lo que es Tecnope Y lo estuvo cubriendo toda la radio ¿Cómo se llama mercado de industrias culturales? Industrias culturales argentinas Promotoras en demasía Muchas promotoras sabía Muchas promotoras ¿Qué cosas? Más promotoras que productos La promotora y la calza La promotora Es un... Es un combo Es un combo Desarrollo, ¿no? Es una simbiosis, ¿no? Están diciendo acá, dicen que come mucho ¿Serán las promotoras? No, la calza Tela en referencia al cuerpo femenino Que traga Y entonces, ¿qué pasó? No, un mercado que ofrece Ofrecen productos Los productos argentinos Productos extranjeros Había formatos de telenovela Formatos de programa Había... Le estuve mostrando al video En donde había una chica que bailaba Y tenía como unas cosas pegadas Y había un muñequito Que hacía lo mismo que ella En una pantalla ¿No? Como hacen las películas de... Qué bueno, ¿no? La utilidad, la verdad Está subiendo mucho No, es como la película de... ¿Cómo? La de Tom Hanks En la que hace... El expreso polar El expreso polar El expreso polar El expreso polar Hermoso Hermoso El expreso polar Me muere El expreso polar Esta semana... Puede durar ocho meses, digo Por los hielos El expreso Esta semana USA Today Que es un diario norteamericano ¿Cómo? USA Today USA Today ¿Qué es un diario norteamericano? Publicó dos imágenes de la nueva 300 Yo pensé que 300 600 se llamó, ¿no? Claro, no Es 300 Es la nueva película de Frank Miller El historietista En realidad es la nueva... La saga de la primera De lo que es el cómic ¿Cómo? Así como lo dije Ajá Mal, pero así lo dije Ok Yo pensé que se había acabado la historia Una vez que habían fallecido Leónidas y su trupe Y This is Sparta Pero no Continúa con... Se conoció una imagen del protagonista Y del antagonista Curioso que el antagonista es latino Digo, con una forma más discriminada Somos latinos Uopa Somos latinos Pero esto cuenta... Ahora lo voy a decir ¿Antes o después de esta batalla que muestra 300? No, cuenta después Después, a ver qué pasa Es Temistocles Que yo no lo conocía en la mitología griega ¿Cómo se llama? Temistocles Tito le decimos contigo ahora Exactamente Intento unir toda la Grecia Porque todos sabemos que Grecia es como varios Varias polis Varias polis Que a veces se enfrentan entre ellos Y... Nada Y en esto vuelve el ejército persa a... A hacer quilombo, básicamente Y luego esto... La remake de Kerry La película de Kerry Que es una... La chica esta Que se venga a todos sus compañeros La venga Doura Exactamente Se vuelve a reestrenar o a hacer una remake Mejor dicho Complica, hermoso Sí, es verdad Se hace una remake de Kerry Que es la película... Estrena en 1976 Dirigida por Brian De Palma Que es sobre la novela Stephen King En este caso está protagonizada por Julianne Moore Y... La chica esta rubia de... La chica de Tim Burton Que es... A ver, ya te lo digo, ¿no? Es Chloé Grace Moretz ¿Te gustó el nombre? Chloé, ¿no es? Chloé Grace Exactamente Ya se conoció un trailer esta semana Y el estreno previsto para la Argentina Aproximadamente para el 7 de noviembre Aproximadamente... O sea, ¿y 300 se sabe cuándo viene más o menos? ¿O no se sabe nada? No, no se sabe Un día de estos viene, ¿no? Exactamente Un día de estos viene A certeza me gusta mucho Bueno chicos, tenemos agenda cultural para este fin de semana ¿Qué es una agenda cultural? Desarrollen ¿Qué es una agenda cultural? Bueno, entre todas las actividades que uno puede desarrollar... No, no es aburrir una agenda cultural Entre todas las actividades que puedes hacer este fin de semana Nosotros elegimos un par y te las recomendamos Desde sin subtítulos Bien, bien Teatro La semana pasada se reestrenó en el Beckett Teatro 0800 Call Center Es una obra que hemos ido a ver acá con la gente del programa Va por su tercera temporada y está dirigida por Maxi Sarramone Y cuenta la historia de ocho empleados que trabajan en un call center bajo una rigurosa evaluación Sabiendo que uno de ellos va a ser despedido Está los sábados a las 8 de la noche en el Beckett Teatro Eso es Capital Capital Federal Exactamente Cine, además del Bafisi Se sigue dando en el Malva Se sigue proyectando Cornelia Frente al Espejo Que es una película que está basada en un cuento homónimo de Silvina Ocampo Se había estrenado hacía mucho Se había estrenado hacía mucho Y el Malva la viene dando hace como 3 meses ya Bien Más o menos Cuenta la historia de una mujer, Cornelia Que llega a la casa de su padre para suicidarse Pero es continuamente interrumpida por imprevistas apariciones Una niña misteriosa, un ladrón, un amante Es una apuesta cinematográfica inusual, por decirlo de alguna manera Y sus diálogos pertenecen íntegramente al cuento original En el elenco está Leos Baraglia, entre otros Y Graciela Borges que hace la lectura, digamos, de los textos del cuento Pero te hablé así, Graciela Borges Claro El Maput Como está Que parece que Morfoy con Paul McCartney, ¿no? Que hubo una especie de approach Un approach Como se está llevando a cabo el Bafisi La próxima proyección de Cornelia Frente al Espejo Va a ser el 27 de abril en el Malva Hablando de proyecciones y estrenos Hoy vamos a tener la entrevista con Diego Fernández Director de Puerta Hierro Película, nueva película sobre Perón Pero... Esta vez en el exilio, ¿no? Algo que por ahí no se abordó mucho Usted sabe más igual Cinematográficamente Del cine y la política o el cine y la historia No, no, pero es verdad Creo que es la primera vez que se cuenta toda la historia de Perón Más desde el exilio en España En esa casa que se decía que era la Puerta de Hierro Donde se estaba forjando la vuelta del general, ¿no? Donde estaba escribiendo y mandando el mensaje a sus seguidores Se me corta el auricular Espere, ahí está Ahí lo escucho mejor Tengo una noticia que a vos te va a gustar mucho, Catri Porque vos sos muy fan de Dulce Amor Me habías dicho Sí, obvio Lo ves todas las noches La veo a Carina Sampini, a Estebanés Estebanés que es un gran actor Sebastián Estebanés ¿Para cuándo Martín Fierro? Para el Cebu Y te quiero decir que es algo casi pionero, digamos Viste que estas novelas suelen durar, no sé, poco tiempo Salvo que rindan, duran un año Que es lo que viene durando Sí, pero... Va a terminar el 29 de abril Pero parece que los personajes de Estebanés y Sampini Que son Marcos y Victoria Pará, ¿lo dijiste por alguna razón así en ese tono? No, 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 son Marcos Como una cosa religiosa o algo No, no, se llaman Marcos y Victoria Habría que preguntarle a Quique Estebanés Pero parece que hay segunda temporada Y que no es este año, sino en el 2015 O sea, parece que la pareja queda junta No sé por qué te estás riendo La pareja queda junta, pero no se casa ni tiene hijos Eso queda para la posteridad Que es en dos años Bueno, una nueva vuelta de tuerca ¡El mundo se volvió gay! No, ¿por qué? No, exactamente no Estamos hablando de una pareja de cero El mundo, el operador dice El mundo se volvió gay cuando él veía Dulce Amor todos los días Vos te enganchabas, ¿no? Recordemos que se llama Dulce Amor Porque toda la historia transcurre en una golosinería, digamos Una empresa de golosinas De la familia Bandy Una fábrica de chocolate, ¿sí? Una pelotusa ¿Cómo? Como la de Felford Los Bandy Como la de Ricardo Ford Bueno, entonces parece que esto de los hijos y el casamiento Que es siempre el gran final Parece que se deja para la segunda temporada Que es en 2015 Así que hay que esperar Pero entonces ya sabemos qué va a ser Bueno, pero siempre sabemos lo que va a ser Seamos sinceros Lo que no sabemos es cómo Ella se puede quedar ciega en esta Que no se quedó ciega ¡Eso es aburrido! ¡No! ¡Toni! ¡Deja de aburrirlos! Es tu novela preferida, Tony O sea, porque ella se quedó sin memoria en esto Ahora se puede quedar ciega Se puede quedar ciega Y otra pequeña cosa que te comento al pasar Es que el martes que viene Se estrena Los Vecinos en Guerra Que es como una especie de sucesor de graduados Que fue el éxito televisivo del año pasado También de la mano de Sebastián Ortega Underground, la productora Y Diego Torres, que vuelve a actuar Con Eleonora Wetzler Maica Migorena Luis Embroski Y Miota Busnelli Y también la participación de Antonio Gazaya Así que La apuesta fuerte de ficción de Telefea Arranca el martes que viene Diego Torres, como que vuelve a la ficción después de muchos años Diego Torres que jugó de 8 en Quilmes Es verdad, te iba a decir eso Te iba a decir Pero está el Diego Torres que canta Buen recorrido, Diego Towers Y le cantó al Papa a Diego Torres también Le cantó al Papa Esta semana Vamos a hacer la taquillada Sí, sí, no ¿Tenés ganas? Sí, tenés ganas Si no, charlamos de otra cosa Está todo bien Qué frío, ¿no? Afuera Sí, hace un frío En el puesto número 10 Tenemos Siempre hacemos las taquillas Para quien está escuchando por primera vez Del 1 al 10 O del 10 al 1, mejor dicho Puerta de Hierro Bien Está en el puesto número 10 Muy bien Así es Efectos colaterales En el puesto número 9 ¿Cómo? Colaterales Me salió colaterales Mamá en el puesto número 8 Esta película ya dijimos Que está dirigida por Por un argentino Andrés Moschetti Que la produce Guillermo del Toro En el puesto número 7 G.I. Show El Contraataque Película que recomienda acá el productor Se confirmó una tercera Ah, ¿qué sería? ¿Cómo sería la otra La otra etapa del Contraataque? ¿Sería la Contra-Contraataca? ¿Será el nuevo duro de matar? Que tienen como 18 secuelas Más o menos Está Bruce Willis Ya Es un pelado que garpa, ¿no? Pelado que garpa En el puesto número 6 Eso también lo dice Qué lindo Tadeo, el Explorador Perdido Esta película animada española Que ya vamos a estar Es peruano El protagonista es peruano Bueno ¿Por qué? Lo decías para algo en particular No, que es como una nueva Indiana Jones Se llama, sí Es Indiana Jones, de hecho Tadeo Jones se llama De hecho En el puesto número 5 Jack, el Caza Gigantes Otra película animada En el puesto número 4 Posesión Infernal La que quería ir a ver María Victoria con Florencia Valentín, Javier Dimen La quería ir a ver ¿Te acordás que nos comentó? También nos dijo Y Florencia nuestra Fuera del aire Florencia hoy está No viene hoy Porque se fue Tenía Antes de empezar el programa Tenía el compromiso este De ir a ver a The Cure Así que le mandamos un saludo bien fuerte Le permitimos, no le pagamos No, hoy no cobra En el puesto número 3 9-11 Llamada Mortal La película de Halle Berry Que vino a A la Argentina A promocionar aquí Que parece que está embarazada ¿Te vino a ver a vos? No, no Me llamó Pero no Yo estoy en otra cosa Ahora No tenía señal En el puesto no me llegó el mensaje En el puesto número 2 Los Cruts Esta película animada De los Cavernícolas En el puesto número 1 El estreno del petiso amigo Del productor Libonati Tom Cruise Que se llama Oblivion O Oblivon ¿Cómo se pronuncia? Libon A ver, decímelo Porque vos sabés Oblivion El tiempo del olvido Qué lindo Qué metáfora Bien Bueno, ahí está Qué hermoso este momento Queda el puesto número 1 Oblivion 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 Que esa la voy a ver Igual tengo que verla Estuvo solo Una cosa así como 17 horas Tom Cruise En Argentina No llegó ni a pasar 24 horas completas Se trajo su cocina Y todo Qué cosa, ¿no? Pero ¿Se habrá bañado en ese momento? ¿Qué preguntas? Voy a adelantar algo De Locoso Voy a ver De Locoso Qué lindo Voy a ver Puerta de Hierro Este fin de semana Y firmalo acá Firmalo, ¿eh? ¿Tenés algo para firmar? No, no tengo Tengo un cheque acá Bueno Un empréstito ¿Qué firmemos? Sí, pero para mí es Bueno, sí Vamos a escuchar entonces El primer tema del día Ah, ¿lo tenemos? Lo tenemos Lo tenemos Habemos tema Muy bien Habemos tema Y es un tema De una película Que fue Como un boom En su momento Donde iba mucho Matías Exactamente Este Y es la historia de amor Entre la bailarina De un local nocturno de moda Llamada Sally Bowles Interpretada por Liza Minnelli Y un estudiante de Cambridge Cabaret Por Liza Minnelli Una jubilada Se enteró de la existencia De nuestro programa Y nos trae la sinopsis De una peli Y una viandita Para todos La vieja Farway En sin subtítulos Pero... Acá está la Mirta, ¿no? Me dijeron que... Perdón, perdón ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Nene, pero Ustedes no son muy chiquitos Para hacer un programa Tan tarde Y el horario De protección Al menor Señora, disculpe Estamos haciendo un programa En vivo Yo venía a buscar A la Mirta ¿A dónde está la Mirta? ¿Qué Mirta? Le traje algo para comer Porque la veo muy flaquita En televisión Nunca come ¿Qué Mirta, señora? A la Legrán, nene A la Legrán Tome Dale este tapercito Le dan estas empanadas Son de carne De jamón y queso Y de humita No quiero que se me desmaye Bueno, vamos a seguir Con sin subtítulos Eh, decime, nene ¿Ustedes tienen un programa De qué? Eh, de cine, señora Nene, vos estás flaquito ¿Comés? ¿No querés un caramelito? Pero sí como, señora No, yo digo Porque ahora Todos los adolescentes Se drogan Todo el tiempo ¿No vieron ese programa Donde está el hermano De Charry? ¿De Charry tiene un hermano? Sí, creo que se refiere A Martín Sicioli Y vos, ¿cómo sabés? ¿Estás bien, querido? No querés una galletita Un caramelito Capaz la droga Te hace desmayar ¿Y cuándo viene la Mirta? Chicos, le quiero contar Sobre esta película nueva Que vi esta semana En la que estaba ella Un estreno No, 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 mire Me parece que se está confundiendo Primero, Mirta Lerán No está acá Y segundo Creo que hace tiempo Que no hace una película Mirta Comé una empanada Comé una empanada, nini Traje más porcial La Mirta le gustaba La película era muy linda Era la historia De un hombre verde Que se casa Con una mujer bella No sé qué película es esa A ver, creo Y después la Mirta Se transforma en verde Ah, usted se refiere a Shrek Pero no actúa Mirta ahí Puede ser, querido Igual sabés que la memoria Cuando una es grande Le falla Chicos, ¿cuándo viene la Mirta? Que la estoy esperando Pobrecita Trabaja tanto esa señora Decile por favor Que la quiero mucho Su nieta esa Juanita Está mala Y también está flaquita Y le dijo que era malo Tener una abuela como ella Qué desagradecida Igual seguro estaba drogada Eso hacen los adolescentes Drogarse y no comer Drogarse y no comer Cuando yo era chica Si no comíamos Nos pegaban, nene Nos pegaban Y así salíamos todos muy bien Bueno, nene Yo me voy yendo, ¿sabés? Se me va el colectivo El 180 que tengo que tomar acá Y si no se hace muy oscuro Y salen todos los degenerados Que quieren hacer una degeneración Mandale un beso a la Mirta De mi parte Y dale las empanadas Nene, no te las vayas a comer todas vos, ¿eh? Mandale un beso a la Mirta, ¿eh? Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Frecuencia cero 92.5 La rompe El episodio de hoy Un viaje al pasado Un viaje al pasado Y un viaje al pasado mínimo Para recordarles que esto se llama sin subtítulos Que estamos acá sentaditos hasta las 9 de la noche Haciendo el programa Hace... Perdón, hay que interrumpirme No, dale tranquilo Hace 16 grados Que sería la temperatura más baja desde que empezamos Ponele una máxima Ponele Desde que empezamos este año 28 será una máxima Porque siempre a 8 de la noche no hace tanto calor La máxima, perdón De la más baja Me gusta que te guste mucho el... La temperatura Tenés... No, pero aparte tenés una cuestión Con la temperatura Sí Que denota... Un fetiche tiene con la temperatura Denota un tinte etario, ¿no? Porque es muy del abuelo decirte Nene, qué calor Ah, yo tengo frío 24 grados Tengo frío Y puse la bufandita, querido Los brasileros son así Vienen acá en Argentina Y ya hace 20 grados Y se mueren de frío Es cierto, es cierto ¿Se habría ido bien esta señora? Esta... La vieja Farwee La vieja... ¿Por qué se le llama la Farwee? Vino a comentar de cine Vino a hablar con Mirta Que no la encontró Se fue Bueno Eh... Si quieren ver Qué va a pasar con la vieja Farwee Pueden comunicarse con nosotros O no Capaz que quieren saber otra cosa O quieren que no salga nunca más también Por ahí Eso puede pasar Puede ser Eh... Cosa que no quiere decir Que nosotros hagamos caso Sin subtítulos Nos buscan por Facebook Sin Subradio Arroba Sin Subradio Es el Twitter El teléfono es 46357391 De la radio Nos llaman Y la página es Sinsubtítulos.com.ar Ahí están todos los esternos Las noticias Los bagajes Los divagues Las columnas Esta semana Por la página de YouTube Me enteré que Silvestre Estalone Se vuelve a calzar lo guante Pero no para interpretar a Rocky Ah no No, sino para interpretar a un boxeador Que Enfrenta a Robert De Niro Es decir Viejos boxeadores Que se vuelven a enfrentar Después de... Viejos que boxean Se podría decir Solo me lo enteré Por sinsubtítulos.com.ar Mire que bueno Mire que bueno Bueno Estábamos Luego de recordar esto Dicimos un viaje al pasado Pero que es un viaje al... Por qué un viaje al pasado De que... El viaje El pasado Es el viaje En el tiempo Que cosa más estrellada Que se ha hecho en el cine No diga Si Y en la televisión También se ha hecho muchas veces Si si Que generalmente Es como conflicto inicial Y muchas veces A veces es como cosa secundaria Es una historia cualquiera Por ejemplo Lost Que era una historia Estaban en un avión De repente Se caen en una isla Pero después a la tercera o cuarta temporada No recuerdo en exactitud Empiezan a viajar en el tiempo De onda Porque la isla la mueve ¿Qué cosa? ¿La catectónica? ¿La geología? ¿A dónde quedó, no? Claro Por ejemplo A veces también está La cosa de que El... ¿Dónde está tal personaje? Viajó en el tiempo Se fue Se fue hace unos Hace unos años Se podría decir Murió un personaje ¿Cómo hacemos para revivirlo? ¿Sabes que justo Tenía una máquina En el tiempo En el garage? Acá te quedó Te da mudanza Y podemos viajar en el tiempo Y advertirle De que Salvarlo básicamente De que se va a morir El viaje en el futuro Se ve en Wikipedia Para decirlo Una cosa cortita Salmán Washington Es un... 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 Un movimiento Un movimiento Estás ahí Duracell Sí, un movimiento Acelerado de las partículas Pero bueno Nada interesante A nadie le importa A nadie le importa Pero esto no nos sirve mucho Pero podemos empezar A dar ejemplos Por ejemplo De películas de viaje en el tiempo Volver al futuro Donde se viaja en el tiempo Muy bien El clásico Viaje al futuro Al pasado Un pasado más lejano todavía A un pasado paralelo Cosa que pasa mucho también A un presente paralelo Un tiempo paralelo Exactamente Cuenta la historia De un muchachito Que es amigo De un científico Un tanto extrovertido Exacto Exactamente Y que este inventa Una máquina para viajar En el futuro El DeLorean Exactamente El DeLorean Que es un auto Y que el combustible Es con... Con plutanio Plutonio Plutonio Que se lo dan Uranio Dijo acá Uranio Así que se lo dan A los iraquíes No, a plutonio Uranio Plutonio Ah, ok Este viaja en el tiempo Por alguna razón Interviene Ya de hecho Vos planteabas Lo de la muerte Empieza digamos Que lo matan al Doc Brown Y él vuelve al pasado De alguna manera Para salvarlo Exactamente Para advertirle Y como dice el abuelo Simpson Eh... Sí No toques nada Si viajas al pasado Por supuesto Martin Conoce a sus padres Casi medio que Curte con la madre Claro Entonces está el peligro De la existencia De él Eso es una cosa Como bastante importante Y si algún día Regresas en el tiempo No vayas a tojar nada Bueno Es el consejo Que le hizo El abuelo Simpson En el día de casa Claro, exactamente Muy útil Muy útil Por cierto Pero por ejemplo También hay películas En donde Por ejemplo Corre Forrest Corre Que es Forrest Gump Forrest Gump Muy bien Es un personaje Que interviene En muchísimos sucesos Importantes de la historia De los Estados Unidos Pero eso ya va más Nadie viaja en el tiempo Digamos No Pero está la cosa De El viaje En el tiempo En una película En un tiempo resumido Podríamos encararlo Es un personaje Que por casualidad Toca Digamos Todos los eventos Importantes De la segunda mitad Del siglo XX De la historia De Estados Unidos De alguna manera Resumido Claro Incluso es uno De los que Denuncia El caso Watergate Es el que denuncia En la película Se plantea como Que él denuncia Va a Vietnam Está con los hippies Está con John Lennon Da ese famoso discurso Es uno de los Jugadores más importantes De los Estados Unidos De ping pong De ping pong De hecho No solo está con John Lennon Sino que muestran Que él inspira La canción Imagine Exactamente También está Cuando entra El primer negro De una persona de color En una universidad En los Estados Unidos Que era Que era casi imposible Incluso Está en muchos De los momentos Cuando son Muere gente al lado Mueren los presidentes Los gobernadores Que es una cosa Que en los Estados Unidos Pasan La gente civilizada En los Estados Unidos Le pasa eso Se pegan bastantes corchazos Muy seguido Pero podríamos hacer Nuestra primera ecuación Si quieren A ver A ver A ver profe Una máquina del tiempo Creada misteriosamente Anote A ver con que la creo Una licuadora Plutonio Más intervención En los hechos Más cambio total En la historia Que beberían En esta intervención En los hechos Igual Película de viajes En el tiempo Pero A verga Hay una excepción Viajes en el tiempo De forma accidental Que eso se da muchas veces Bueno Homero Tiene una tostadora Que lo hace viajar En el tiempo Hay una película Que es uno de estos actores Voy a sonar discriminatorio Lo sé Ahora Y nadie Buenos días Pero uno de los negros De los actores negros Que son cómicos Tipo Chris Rock Pero no es Chris Rock Ya sé Pero son como sucursales De Chris Rock Claro Que es la película Del caballero negro Muy bien Que es Él viaja en el tiempo Mágicamente Ah Ya sé El que está El que se va como A la edad media Con una remera De los De un fútbol americano Exactamente Muy bien Muy bien Locuras en la edad media Se llama Gran nombre Gran película De Telefe Un concepto precioso Un nombre muy original Película de Telefe Gracias Pero es película De Telefe Los domingos O sábados A las 3 de la tarde Claro 5 y media Después de los Simpsons Sí La meten 6 y cuarto Pero no Esta no está anunciada Por Virginia Lago No le hacen comer Por Virginia No Le hacen comer Otras cosas Otras cosas Sí Come muchos Buñuelitos de banana Intervenido en esos hechos Más cambios De la historia Igual una película En el tiempo Como habíamos dicho Todo esto El viaje en forma accidental Hay siempre una intervención En los hechos Que hace que se pudra Todo en el presente Y bueno La única salida Es ir a otro tiempo Para solucionar el presente Es una especie De Control Z Del Word ¿Vio? Cuando usted peta Control Z Y vuelve Y ya Todo esto como antes Control Z Es un poco más simple Entiendo Pero es una función Que uno no puede La única manera De repetirlo en la vida Es con Control Z No se puede volver atrás O si no Tener que representar Los hechos No se ponele Viajamos en el tiempo En Juan de Arco Lo hacemos En Juan de Arco Se esguince No se lo puede A pelear Lo mandamos a Schiavi Que le entre La esguince Y cambie totalmente La historia De la humanidad Entonces habría que Ponele En una película Habría que Disfrazarse de Juan de Arco Decir que eso es Juan de Arco Y ir a luchar En representación de Juan de Arco Para que se solucione Y que el presente Quede como Como en Que no cambiemos las cosas No sea cosa Que cambiemos un poco No toques nada Si lees un poco más profundo Es una forma de conservación del orden Si Estaba tratando de hacer esa lectura Un poco de conservación del orden Y que siga el estatus Pero bueno Pero muy lindo Estas ecuaciones Que usted está planteando Hagamos Un viaje Nosotros A ver A donde Viajemos Viajemos No fue el operador Pero le mandamos un saludo Pero vuelve Tony Está en eso Ah ahí viene Ahí viene Fue a buscar los auriculares para mi Bueno le mandamos un fuerte abrazo Y pensemos Series y películas Que cambiaron nuestra historia Por ejemplo Pensando por ahí Un poco en esto De los dibujos animados Esto que mirábamos Cuando éramos chicos Más que series Que por ahí Es algo que miras Un poco más de grande Estas series Adolescentes Rebelde wey Y este tipo de cosas Que está ahora Puedo cantarla No puedo caminar Dale con Si Yo hice como una especie De tarea De historia De línea del tiempo A ver Donde Yo separo Para En Los dibujos animados Más clásicos Aquellos que mirábamos De chicos Los que pertenecen Por ahí A la productora De Hanna Barbera Y a la Warner Bros Con los Looney Tunes Y las Mary Melodies Que son las famosas Fantasías animadas De ayer y hoy Presentan Mary Melodies Mary Melodies Exacto Perdón El Pato Donald Es de los Looney Tunes ¿No? El Pato Donald Es de los Looney Tunes Pensá en Space Jam Y salen todos Y salen todos Exactamente Bueno William Hanna Y Joseph Barbera Son súper conocidos Producieron un montón De dibujos animados Los Picapiedras Los Supersónicos Los Superamigos Scooby Doo Huckleberry Hound Que es este perrito Simpático De color celeste El que era homosexual Pero no se lo podía decir A nadie En Los Simpsons No sé si vio ese capítulo Sí, sí, sí Y tirólo como a Chloe También ¿Cómo se llama? El pulpo patón No, no recuerdo Cómo se llama Manotas Manotas Es grande Tony Grande Tony Que nos ayudó Bueno, también Literalmente grande Tony Por la edad te lo digo También produjeron Algunas series animadas Más, digamos OCHENTOSAS Más batería electrónica Más del estilo De He-Man De los Thundercats También lo produjeron ellos Y Warner Bros Que es la responsable De los Looney Tunes Sí Dentro de los Looney Tunes Creó personajes como El Conejo Bugs Bunny El Pato Lucas Porky El Gallo Claudio Pepe Le Pew Que es este famoso Sorrino Que se enamora De una gata No sé si lo recuerdan Y estaba todo el tiempo Intentando conquistar A esta Pepe Le Pew ¿Sabes que no lo tengo? Pepe Le Pew Ese Pepe Le Pew Es un Es el sorrino Es un sorrino Que habla en francés Un sorrino francés ¿No? De la que he tomado Sí, sí Y que se enamora De una gatita Que confunde Porque la gatita Se mancha Es toda negra Y se mancha de blanco Siempre una línea En la espalda Ahí está Ya lo vi Y él y Ede También como la remera De Tony Claro, bueno Sam Bigotes También que es este señor Con los bigotes rojos Speedy González Sí, que es el pistolero Siempre está con las pistolas Y la segunda etapa Digamos de mi línea del tiempo Sí Está para mí Influenciada por la llegada A la Argentina En los 93, 94 De los canales Del cable Claro Y de los El Magic Kids El Cablin El Cablin Cartoon Network Bueno, Cartoon Network Nickelodeon Discovery Kids Que fueron canales Que las 24 horas Pasaban dibujos animados Hoy en día Ya no es tan así Pasan muchas series Muchas series Digamos que no son animadas Que son con actores Pasan Te está sonando el teléfono Atende si querés Atende si querés Está Disney Channel Que tiene a Topa y Mooney Tenía en un momento Sí, también Dos chicos argentinos Que conducían el programa Por ejemplo También Lo mismo está pasando Con Violeta Que es esta serie Que está produciendo Disney Channel Para toda Latinoamérica Y se graba acá en Argentina Con actores argentinos Bueno A partir de la llegada De estos canales De cable Que se producía Esta cosa Que algunos Algunos tenían cable Otros no Encontramos dibujitos Como Las chicas superpoderosas El laboratorio de Dexter Bob Esponja Doug Narinas La vida moderna de Rocco Hey Arnold Los Rugrats Etcétera Yo creo que tampoco Nos podemos olvidar De los dibujos animados Que vienen de Japón Y que son conocidos Como manga Sí Sailor Moon Los Caballeros del Zedíaco Anime Porque a mi juego Me llamaron Te voy a corregir Se llama anime Bueno Manga es la historieta Anime es Digamos lo audiovisual Corríjame Corríjame O sea Por ejemplo Dragon Ball Z Eso Es una manga de boludos Pero por ejemplo Lo que yo veía en la tele Que es un anime o un manga Es un anime capo Ah bien Que estaba asado Siempre en un manga Y traigo a colación Hablando de anime Un anime que yo veía Cuando era muy chico ¿Te está poniendo triste? No, no Triste no ¿Por qué? No Simple en melancolía Supercampeones No sé si se acuerda Esto de Oliver Atom Y estos chicos Que jugaban al fútbol Yo les voy a contar Que básicamente Eran unos pibes En Japón Con uno que se destacaba Que se parecía mucho Al Diegote Maradona No sé si le ven el look A Oliver Atom Muy parecido Pero no dejaba pibes Y la serie se mantenía Sí, se hacía cargo La serie se mantenía Con el axioma Hay que ser amigo del balón Claro No sé si ustedes lo recuerdan Entonces iba haciendo juguitos A comprar a la escuela Al recreo Dormía junto al esferico No sé si ustedes lo recuerdan Tapadito Tapadito Cucharita con una mina Cucharita con el balón O sea que de Jerco Nada Bueno Pero podemos hacer un paréntesis Y recordar esa escena En donde Esto es un anime Fantasía, ¿no? Sí, sí, sí Le dicen Vos tenés que ser amigo del balón Yo te voy a mostrar cómo Esto era de fútbol Entonces detiene una pelota Con la cabeza Y se da Contra el travesaño Hay ciertos fenómenos Paranormales que pasan Que ahora voy a pasar a detallar En esta cancha Que no responden A las leyes del tiempo El espacio y la gravedad Básicamente Porque tenemos el arquero El arquero Richard Textez Que tiene un nombre Como de película de Tarantino Que volaba para un arco Y cuando la pelota se desviaba Giraba en el aire Y con las dos piernas Pisaba el palo Y se impulsaba hacia el otro Transversal Para sacar la pelota Yo te lo llevo Al plano de la normalidad Un arquero en un penal Tiene que adivinar Claro, claramente Va para un lado Va para el otro Tiene que adivinar No puede ver Que la pelota va para un lado Está este pibe Steve Cuba Que era el rival Era el antagonista de Oliver Por eso negro, ¿no? Con remera negra Porque era el antagonista Que tiraba el tiro del tigre Y el tiro del dragón El tiro del tigre Rompió un árbol, por ejemplo Y el tiro del dragón Pasa una ola Cuestiones paranormales, ¿no? Y que con esto Empieza a meter miedo A los rivales Rompe redes La gente sale volando Cuando lo va a marcar También tenemos Los hermanos Corioto No sé si ustedes se acuerdan No, no recuerdo Hacían las paredes Que las practicaban Al costado de los andenes Sí Cosa que, bueno, acá sería Muy complicado de hacer Hola, señor Randazzo Y la revolución De transporte público 8.50 Al igual que Richard Textec Se apoyaban en los palos Hasta en los travesaños Saltaban en travesaños Picaban y se levantaban Para tirar una chilena O al mismo tiempo Le pegaban a la pelota Y la pelota iba para donde ellos querían O sea, una cosa Evidentemente hay un ejercicio De piernas muy grande Y hay una cuestión Semántica Muy extraña que note Que los protagonistas Nunca dicen la palabra Gol Siempre dicen Hay que anotar Conseguir la anotación Hay que marcar Hay que cambiar el marcador O hay que variar el tanteador Jamás decían Lo más lindo que tiene el fútbol ¿No? Que es el gol Eso es El tanteador algo hermoso Eso es curioso Porque que no digan No digan Lo decía solo El relator de la cancha Lo decía Yo miraba a los supercampeones Muy lindo Grandes momentos Yo tendré el balón Decían Y ahora recordamos a un inspector de policía Bastante torpe Que se llama el inspector Gadget Y que creo que todos miramos sus dibujitos en nuestra infancia Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al telo Llegan los estrenos en Sims Títulos Estrenos de la semana Esta semana Valga la redundancia A cargo de Matías Zanetti Si No está la querida Flortundis Que está viendo a The Cure Tenemos de estreno Oblivion Oblivion Como habíamos dicho Que sería olvido En las paquillas Que cuando vino Tom Cruise Le hicieron el baile de tango De la canción de Piazzolla Ajá De Oblivion Que hay un tema que se llama Piazzolla Oblivion Bueno No estaba enterado Bueno Es una película de acción Que parece que La tierra es un recuerdo Por el que vale la pena pelear Who knows Who knows Luego Llamada mortal 9-11 Llamada mortal Esta mina que labura en el 9-11 Que es Halli Berry Que parece que se está por ir Pero Sale un caso Que la tienen en vilo Porque secuestran a una chica Y tienen que salvarla de alguna manera Porque la chica se comunica con el 9-11 Siempre la cosa que te estás por ir Cierto También tenemos al Profesor Lazar Que fue una película Que estuvo nominada Al Oscar Como mejor película extranjera De lengua extranjera De foreign language Una película ¿De qué nacionalidad es? Canadiense Canadiense Por eso se habla en francés Digamos Por eso nunca es en inglés Por eso foreign language Y es un profesor Que va a dar clase A un lugar Y parece que le cambia la vida A todos los alumnos Veremos Esto pasa en Canadá Que dicen que es un país No muy divertido Luego tenemos Ausencia Que es una Una de terror Básicamente no la voy a describir mucho Ausencia Una de terror Un marido que desaparece Una mujer que no lo encuentra Tadeo El explorador perdido Es este Indiana Jones Animado Español En la película Perúano En las ruinas incas Tratando de vencer Una corporación De caza tesoros Escuché que no tiene nada Que envidiarle A las películas De animación yanquis Yo me estuve viendo La página Y la verdad que está muy buena La animación Parece No digo real Pero digo de una buena calidad Y el último estreno Que es el estreno Sin subtítulos de la semana Se llama Puerta de Hierro Se llama Víctor Laplaza El actor Y se llama Y también que lo dirige Y tenemos al director En teléfono De Guillo Fernández ¿Cómo estás? De Guillo Catril te saluda ¿Qué tal Catril? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Una de las cosas Que cuando estábamos Viendo todo el tema De la película O sea ¿Por qué se eligió nuevamente Una película de Perón Para hacer? Ya que hay tantas hechas ¿Cuál es la diferencia? Ahí está La diferencia es que Sobre la etapa del exilio No hay ninguna hecha Es la primera Bien Perfecto Bastante claro ¿no? Fue bastante claro ¿Te quedó claro? Como que me mandó a callar Sí, cállese Yo quería preguntarte De Guillo Matías ¿Cómo estás? ¿Qué tal Matías? Bien, bien Vi O por lo menos Lo que trascendió Fue que el guión Fue escrito por Víctor Laplaz Mismo ¿no? ¿Esto es así? La idea es una idea Originaria de Víctor De Víctor Y escribí un guión Con Leo D'Agostino Que es un guionista Que es fabuloso Ajá Y una vez que ese guión Estaba escrito Me convoca Víctor a mí Para hacer un trabajo Que yo suelo hacer Profesionalmente Que es el de Script Doctor Que afortunadamente Se está instalando Cada vez más En el cine nacional Pero es un rol muy común En el cine industrial Sobre todo americano Pero acá no se utilizaba tanto ¿Qué quiere decir esto Script Doctor? El Script Doctor Es una persona Que uno contrata Una vez que el guión Está escrito Para que haga un diagnóstico De cómo está ese guión En digamos En vistas directas De ser filmado A un diagnóstico Para ver potencialidades Cosas que funcionan Potenciales errores Que habría que subsanar Hace un diagnóstico Y a partir de ahí O el propio guionista Vuelve a tomar el libro A partir de ese diagnóstico Y lo corrige en esa línea O el propio Script Doctor Si así lo contratan Lo puede hacer O sea Víctor Para el cual yo había guionado Algunos otros proyectos Y ya habíamos trabajado juntos No con esta conexión Tan profunda Pero ya nos conocíamos Me llamó Para hacer este trabajo En el guión De Puerta de Hierro Y lo empezamos a hacer Y después Víctor Me propuso Continuarlo O sea más allá del tiempo Digamos de los dos meses Que puede llevar A hacer este trabajo Habitualmente Mientras él conseguía Los fondos para filmar Y así es que fuimos Trabajando sobre el guión Todo un año Y con respecto Sobre el guión ¿A dónde fueron Fueron a buscar información Digamos O sea Fueron a buscar Libros Digamos Cuestiones periodísticas Que se han escrito Sobre el exilio de Perón Fueron a buscar Tal vez No sé Gente testigos O gente que estuvo ahí Con Perón O que conoce Que le contaron Sí, mirá Nosotros Particularmente A Víctor y a mí A pesar de pertenecer A diferentes generaciones Nos interesaba mucho El movimiento peronista Y habíamos leído Mucho al respecto No obstante El periodo del exilio Es menos documentado De todos Hay algunas pequeñas cosas Pero no mucho O sea Todo lo que está escrito Lo leímos Pero después tuvimos Que ir a las fuentes A ver A los tipos Que habían estado En Puerta de Hierro Y que aún viven Que no son demasiados Porque nosotros Lo que queríamos retratar Y la película Gira en torno A ese mundo íntimo De Perón Digamos A mostrar a ese hombre Detrás del gran personaje Que siempre ha sido mostrado Y entonces Para encontrar Esas particularidades De la vida cotidiana Solo podíamos hacerlo Con quienes hubieran estado ahí Y que nos daban su Visión Absolutamente subjetiva Y pasada por el filtro Del recuerdo Además Claro, claro Entonces Llegamos hasta un punto Y nos miramos con Víctor Y le dijimos Bueno, a partir de acá Tenemos que imaginar nosotros Darle rienda suelta A nuestra intuición Y a partir de De lo investigado Imaginar cómo Perón hubiera hecho Tal o cual cosa Me refiero a lo cotidiano Porque los Los hechos históricos Tienen un rigor absoluto Digo, en eso sí Laburamos con Con mucho rigor histórico Pero la cotidianeidad La terminamos Entre comillas Inventando El guión Vos hablaste Que lo terminaste Casi escribiendo O escribiendo con él En un Durante un año Pero, por ejemplo Terminado el guión Fuiste y se lo llevaste A un ultra peronista A un peronista De estos Bien Un cafiero Que no se le puede discutir Nada, por ejemplo Para poner a alguien Y te dijo Esto no me gusta O por acá no me gusta Lo hicimos Y qué les dijeron Por ejemplo El guión lo leyó El guión lo leyó Norberto Galas Lo leyó Cafiero Bien Ah, Cafiero es interesante Una persona de declaración Mató a alguien Sí Sí, sí El propio Cafiero Lo leyó Y la verdad Que era todo un momento Porque dijimos Bueno, y ahora ¿Qué hacemos? Nos va a putear Y nos dice Que esto es cualquier cosa Sobre todo porque además La película Está estructurada A partir de la relación Perón con un personaje 100% ficcional Que se llama Sofía Ahí queríamos ir Sí Y que es una Una chica española Que él conoce Y la chica no sabe Quién es él Entonces lo trata Como uno más Y Perón disfruta De ese anonimato ¿No? Entonces Como la película Está estructurada A partir de ahí Dijimos Bueno, ¿cómo se tomará Don Antonio esto? Y la verdad Que le pareció Le funcionó muy bien El guión Le funcionó todo Nos hizo algunas aclaraciones Norberto Galas También Nos sacó Algunas cosas históricas O de percepciones De cómo había Han sido tomadas Determinadas cuestiones Pero en general Les pareció muy bueno E incluso Me acuerdo Que deslizaron Bueno, pero Sofía No existe Como si hubiera Una pequeña posibilidad De que podía haber sido Un personaje real Claro Así que eso nos tranquilizó Porque bueno Gente Que ha vivido En el caso de Cafiro Que ha vivido Que ha estado allí Sí Digamos Nos decía Que era una visión Bastante fiel Galas Un tipo De los que más sabe Del peronismo A nivel historia Y también Nos apuntó Un par de cuestiones Pero le parecía Que dramáticamente Funcionaba Que nosotros Queríamos mantener Un rigor histórico Queríamos ser Hacer una película Que pudiera aportar A la historia Del peronismo En particular Pero en definitiva A la historia argentina También O sea Teníamos un poco Esa pretensión Pero Queríamos hacer una película Que cinematográficamente Funcione No es una película Documental Es de ya Ni siquiera Es una película Ni panfletaria Ni baja línea Entonces Queríamos que Dramáticamente Funcione Como cualquier Biopic Como dirían Los americanos Bien Es necesario aclarar Que no es panfletaria En estos tiempos Medios Medios de que Si no es Entonces sos lo otro Claro Claro Estamos en un tiempo Interesante Del punto de vista De la discusión Pero Ríspido también Totalmente Claro Y la película Viene a A ubicarse En un lugar Que no es ninguno De esos dos Entonces En un sentido Es muy interesante El otro Va a ser Difícil De que De ubicar Porque La tendencia A etiquetar O a poner De un lado Del otro Es natural Como vos bien decís Más en estos tiempos Pero la película Viene a proponer Contar la historia De un hombre Que además fue Perón Que no es menor Pero digamos Primero hay un tipo Que tiene un conflicto Propio Es un hombre Que envejece Lejos de su patria Porque no puede volver Que extraña a su madre Que se plantea Si estará a la altura De las circunstancias Que sufre Que llora Que se desborda Por su entorno O sea Desde ese lugar humano Creemos O al menos Es nuestra intención Que la película Por las proyecciones Que ya hemos hecho En el Festival de Mar del Plata En el Chaco En Tigre también La respuesta que vemos Es que la gente Ve una película Y transita emocionalmente Una película Independientemente De lo partidario De lo que piense Para bien o para mal Del peronismo Y de Perón Bien Y yo Nosotros siempre hacemos Esta pregunta Que tal vez es un poco Molesta para los directores Pero preguntamos ¿Cuál es la Suponemos que Debes haber hecho Muchas entrevistas Pero cuál es la pregunta Más Como estúpida Que te hicieron En todas estas entrevistas Que dijiste esto Me venís a preguntar La pregunta Más estúpida ¿No? Ni conoces a Perón Me preguntás esto Porque ni conoces ¿Quién es Perón? Ah, de ese tipo De cosas Descolocadas Sí Mirá, la verdad que Tengo que decir Que la gente Que nos ha entrevistado O se ha documentado Un poco O por lo menos Ha visto la película Pero Digamos, la pregunta No más estúpida Pero Que tiene que ver Con esto que mencionaba Antes Es sobre la verosimilitud De Sofía Bien Como la película Está estructurada A partir de unas cintas Que le graban A Sofía Que Perón le graba A este personaje Me preguntaron Si las cintas existían Bien La película Está con 26 copias La película Está Sí Con 26 copias Así es Está en Todo Capital Federal Y con Urbano Está en Dos salas de Rosario Y de Córdoba también Y Ciudad de Santa Fe Bueno Entonces proponemos Que la gente vaya a ver Que el primer fin de semana Es muy importante La vamos a ir a ver Nosotros La vamos a ir a ver Exactamente Puerta de Hierro Con Víctor Laplaz Dirigida acá por el amigo Por Víctor Y por Dieguillo Fernández Bueno Yo los invito Véanla La disfruten Si les gusta Recomiéndenla Si no les gusta No se lo digan a nadie No, lo vamos a hacer La recomendamos igual Si la ven Y tienen ganas De que charlemos Ya después Sobre la película Vista De alguna cosa en particular Con gusto Bueno Gracias De Hierro Te mandamos un saludo Y muchas gracias Por participar Un saludo Buenas noches Curioso Una nueva entrevista De De Perón Un nuevo punto de vista Veremos De que Que comprende No tendrá algún Pacto Como está Alguna parte del pacto Con Frondiz O esas cosas Eh, pará Ya nos ponen la música Que mala onda Nos están echando Nos están echando Pero Pero igual Nosotros nos vamos Con la frente en alto Siempre, ¿no? Son Hace 14 grados Bajó 2 grados La temperatura ¿Querés porque te Acáns un buzo? Te presto un saco Si querés Me traje dos buzos Y una campera Y un polar Así que capaz Tengo un poco Vino abrigado Vino abrigado Sí, me traje un oso polar Ah, mirá que lindo Pero para abrazarte Sí, medio como que me apoyó Che, ¿nos vamos a ver Puerta de Hierro? No, ahora Ahora nos ponía Vamos Esto fue sin subtítulos Próximo viernes 8 de la noche Nos encontramos otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? En la misma batiora Por el mismo Vaticanal Hasta luego Y yo tendré el balón Recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol